¿Sol Pérez se desnuda en el camarín? Sí, esa anda desnuda por la vida, pero yo andaría también. Chicos, oye, yo. El HDP que me mandó Sol Pérez a mi camarín a cambiármela al lado es un HDP en serio, ¿eh? Para deprimirte, claro, es una bomba. Igual casi neva el camarín. Para mí estaba encerrada con Bertona que se pelearon. Ahí hay un problemita, ¿eh? ¿Por qué se pelearon? ¡Ah! Anoten este, anoten, como decir, anoten este tubo. ¿Se pelearon? No, Bertona anda mal porque parece que ellos le daban a la matraca y él ya lo cortó. ¡Ah! ¿Es eso? Porque Bertona estuvo tiroteando a Maca Rinaldi. Yo sé cosas, chicos. No, pero se le dio mal. Taca, taca, taca. Ella lo cortó ahora porque le estaba mal. Estuvo ahí bailoteando en peluquería. Vamos a investigar. Ahí apoyando al gancho. Están peleados, fíjate. Bueno, bueno, bueno. Vamos a investigar el caso Sol Pérez. Sí, sí, hay varios animales.